Ante esta contingencia para que usted no tenga que salir de su hogar, Amarillo Limón nos viene ofreciendo la opción de frutas y verduras en su hogar. Y para eso estoy con Telma Delgado, quien nos va a platicar cómo está esta situación. ¿Cómo estás, Telma? Muy bien, gracias. Mi nombre es Telma, nosotros somos Amarillo Limón. Nosotros somos proveedores de frutas y verduras para restaurantes, colegios, comedores industriales y cafeterías. Pero con esta contingencia sanitaria nos estamos enfocando más en lo que son particulares. Nosotros nos dedicamos a llevar y entregar a domicilio lo que son frutas, verduras y algunos productos de abarrotes. También manejamos semillas, granos y legumbres. Con esto nosotros trabajamos con todas las medidas sanitarias necesarias y seguiremos trabajando hasta que las autoridades así no lo permitan. Perfecto, platícanos cuáles áreas son las que ustedes abarcan y dónde estamos ubicados. Nosotros estamos ubicados en la calle Paseo de los Avedules, número 16, sobre la colonia Ampliación Bugambilias. Como referencia estamos justo en la parte de atrás del Parque Solidaridad, la Alameda, que está enfrente de Pemex. Y nosotros nos dedicamos lo que son, como pueden ver, frutas, legumbres, hierbas, semillas y un poco de abarrotes. Nosotros, si nos lo permiten, se lo llevamos sin costo alguno, solo solicitamos una compra mínima de 300 pesos hasta las puertas de su hogar. Perfecto, ¿y qué días son los que ustedes nos ofrecen servicio? Nosotros ofrecemos este servicio de lunes a sábado, nada más descansamos los días domingo. Oye, ¿y cómo nos podemos poner en contacto? ¿Nos puedes dar tu número o redes sociales? Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Amarillo Limón. Nuestro teléfono para poder solicitar las listas de precios es el 777-457-8764. Nos mandan su pedido y al siguiente día nosotros le entregamos todo fresco, del día y de calidad. Muchísimas gracias, Telma. Y ya lo saben, tenemos esta buenísima opción para no tener que salir de casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.